Hola a todos, yo soy Cass, bienvenidos a un Storytime conmigo. Hoy les voy a estar platicando mi primer día de universidad. La verdad que, ay no, ese día fueron muchas emociones, pero la verdad estoy muy agradecida con todo lo que me ha pasado y me encantó. Bueno, me encantó porque ahora tengo esa anécdota para contar, pero en ese momento no me encantó, ¿ok? Mi primer día de universidad fue el año pasado, en el 2019. Mi primera clase iba a ser contabilidad. Yo jamás había tomado contabilidad. Me gustan las matemáticas, pero no es lo mismo y yo no sabía qué era. Pero bueno, yo ya me levanté ese primer día. Para mi clase de las 7 de la mañana me levanté a las 5. ¿Por qué? Porque de mi casa a mi escuela se hacen como 40 minutos con tráfico, incluso más. Me desperté con dos horas de anticipación para arreglarme, una hora y ya para salir como a las 6, ¿no? A la escuela. La verdad, no recuerdo qué usé, supongo que me puse algo bonito para ese entonces, para mí. Supongo que me alacé el cabello porque eso es lo que hago para los momentos especiales. Entonces yo creo que así iba. Pero bueno, desayuné, yo iba bien lista, vivo feliz, pero yo para ir a la escuela me voy de raíte con mi hermana y con un amigo. Entonces mi amigo llegó tarde el que nos iba a llevar y pues no, yo ya estaba bien enojada de que iba a llegar. ¿Cómo iba a llegar tarde mi primer día de clases? Entonces ya, pues llegó tarde y yo le dije, vámonos, vámonos ya. Entonces nos fuimos al carro y sí, dicho y hecho nos tocó un buen de tráfico. Entonces yo llegué a la escuela, me acuerdo todavía a las 7.2 y puede no sonar nada tarde, como, ay, dos minutos, qué exagerada. Bueno, pues no, para mí ya era muy tarde y me bajé corriendo del carro casi, casi, yo iba toda acelerada y ya. La puerta del salón estaba cerrada y toqué y en eso abrí la puerta y veo que todos mis compañeros ya están sentados y el profesor estaba hablando. Y yo le dije, profe, ¿puedo pasar? Me acuerdo todavía, ay, qué vergüenza, pero bueno. Y el profesor me volteó, a ver, así como, no. Y ya, y yo, ok, gracias. Y cerré la puerta y me fui, yo de, oh, qué vergüenza, en fin. Me acuerdo que después de ahí me fui a cafetería. Para los que son de UABC, hola, bueno, yo estaba en cafetería. Me fui a cafetería, me acuerdo, y ahí me quedé como bien triste. Y dije, nada, pues ya voy a tener falta, mi primer día. Llegué tarde, qué vergüenza, el profesor me va a odiar, mis compañeros se van a burlar de mí porque llegué bien tarde, no sé. Muchos pensamientos en un momento. Pero, en fin, yo estaba en cafetería, ya pues me puse mi celular porque no conocía a nadie. Entonces, pues ya, estaba viendo Facebook y me llegó un mensaje de una amiga que estaba en ese salón y me dijo, Oye, este, hola, Yesa. Oye, ¿puedes entrar todavía a la clase? Ven, te está dejando a pasar a luz de la segunda hora. Porque, paréntesis, eran dos horas de contabilidad seguidas. Entonces, yo en cuanto vi ese mensaje, que creo que fueron como tres minutos después de los que me lo envió, yo salí corriendo a la facultad otra vez. Y estoy caminando así bien rapidísimo porque no quería correr porque me daba pena, pero iba caminando así como señora cuando van caminando en el parque. Bueno, así iba caminando al salón y ya veo la puerta cerrada otra vez, pero dije, bueno, a lo mejor ya me va a dejar pasar. Y en eso ya toco otra vez la puerta y la abro y yo, Profe, ¿puedo pasar? Y el profe, ¡otra vez! Otra vez me volteé a ver así. No. Y yo, ¡ay, qué vergüenza! Y yo ya volteé a ver y vi a mis amigas y ya sé que... Y yo, así. Y ya cerré otra vez la puerta y en eso, pues, ¡ay, la verdad! Pues yo soy una persona muy sentimental, los que me conocen y pues sí, me solté llorando el primer día de clases. ¡Qué pena en la universidad! ¿Quién hace eso? Pero, en fin, cerré la puerta y yo estaba así. Y para los que son de la Facultad de Mercadotecnia, allá hay unas banquitas bien chulas. Bueno, ahí me iba a ir, toda deprimida y así. Y me voy, y así. Y en eso yo pensé que iba sola. Un muchacho me grita, ¡hey, hey! Y yo de, ¡ay, no! Y ya me fui a las banquitas. Y en eso esa persona llega y me dice, ¡Oye, tú vas a entrar al salón! Y yo de, ¡eh! Y yo sé. Y el oye me dijo, ¡oye! ¿Por qué estás llorando? Y yo de, ¡eh! Y ya, pues, me daba vergüenza decirle la verdad porque ahorita, pensándolo bien, pues, ¡qué, ay! ¿Qué rollo conmigo? ¿Por qué me solté llorando? Pero bueno, es que eran muchas emociones de enojo porque llegué tarde y yo quería llegar temprano y ya iba a tener mi falta, no sé. Pero, en fin, y ya me dijo que por qué lloraba y yo le dije como de que así soy, ¡ah! No es cierto. Pensaba que ya iba a tener como dos faltas, que ya me iban a reprobar, que el profe me iba a odiar. Bueno, sí, la verdad, yo no sé, yo creí. Pensé muchas cosas en ese momento que era como, ¡ah! Y ya estaba llorando, llorando y luego él me decía como, ¡no, cálmate! Y ya, bla, bla. Y salieron mis amigas y ya me dijeron como, ¡oye, estás bien! Y yo de, ¡no, sí! Este, pues, ya, la verdad, no quiero reprobar por estas dos, pues, faltas que tuve. Y ya me dijeron, ¡ah! No te preocupes, la verdad, ni pasó lista. Y yo de, ¿qué? No pasó lista. Con la cara de Mike Wasowski así, como de, así. Pero, en fin, este, esa fue una experiencia de mi primer día. Pero, o sea, yo pensé que yo ya iba a tener dos inasistencias y luego llegué tarde. Para mí eso es como muy, ¡ah! ¿Por qué? Y más porque no estaba bajo mi control. Pero, bueno, esa fue mi primera experiencia loca que tuve en la universidad. La verdad, he tenido muchísimas. Si quieres escuchar más experiencias locas que me han pasado, se las puedo contar con gusto, porque están muy chistosas. Y, bueno, esta fue la breve historia de cómo me volví loca el primer día de clases. Si a ti te ha pasado algo parecido o algo loco, déjalo en los comentarios o, pues, ríete de eso porque es algo que le puedes contar a las demás personas. Nos vemos en el otro video. ¡Hasta la próxima! Gracias por hacerme llegar tan mega.